¿Congresistas daneses burlándose del presidente López Obrador? Esto es falso. En realidad las risas de los parlamentarios se debieron al primer informe de la primera ministra danesa, quien hablaba sobre la adquisición de cuatro elefantes de circo por parte del Estado, después de que Dinamarca prohibiera elefantes en los circos. Fue entonces cuando la ministra sugirió adquirir un camello llamado Ali, debido a que este era compañero de una elefanta y esta se encontraba deprimida ante su ausencia. Comparte y juntos cortemos con la infodemia.